Gracias a Medelab por invitarme, muchas gracias por supuesto a Letralab por alojar y proponer esta conferencia. Para mí es un honor, evidentemente, hablar aquí, dada la circunstancia de que estamos en la víspera del décimo aniversario del 15M, y esta institución, sobre todo a partir de la dirección de Marcos García de 2014 hasta hace muy poco, pues ha sido una de las instituciones fundamentales que han recogido el espíritu de la indignación, o el espíritu de las plazas de 2011. Es justamente en 2014, con el fin del trienio indignado, que lo que sucedió en las plazas pasó a entrar a las instituciones, y una de las más importantes, sin lugar a dudas, es esta en la que nos encontramos aquí. También quiero agradecer, no sé si habrán venido o no, pero habían prometido mis dos profesoras de lengua y literatura del instituto, Julieta y Marisa, habían prometido que iban a venir a escucharme, así que también va a la conferencia por ellas, que me enseñaron a leer y hablar. Lo que van a escuchar ahora es en parte responsabilidad de ellas, así que luego vayan a pedirles explicaciones. El título de la conferencia es «¿Qué es el ingenio colectivo?». Quisiera aclarar que es una conferencia filosófica, es decir, voy a intentar definir este concepto y hacia al final pondré algunos ejemplos, pero la idea es que sea en la ronda de preguntas donde ustedes puedan poner más ejemplos y podamos debatir sobre asuntos concretos. Aquí lo que quisiera es abordar, en términos filosóficos, la idea de lo ingenioso y lo genial. En filosofía, por desgracia, no se puede partir de un conjunto cero de premisas, no se puede filosofar de manera espontánea, sino que se requiere de un conocimiento de primer orden, dado por las artes, las ciencias, las técnicas y también hay que tener en cuenta, por supuesto, la tradición filosófica. Pero no vale meramente con la doxografía o con el eclecticismo, con el enciclopedismo, no vale simplemente con recopilar las posiciones que ya han sido dadas en la historia o en el presente, sino que también hay que hacer algún tipo de propuesta positiva o sistemática. En concreto, esta definición de la idea de genio parte de un sistema filosófico en marcha que estoy intentando construir bajo el membrete o el título o el nombre provisional de naturalismo genérico. El naturalismo genérico sostiene como tesis fundamental que la naturaleza existe, pero la naturaleza no es algo dado, sino lo que da, no es algo generado, sino lo que genera. Esta tesis tan básica, tan elemental, que todo el mundo puede entender, a saber que la naturaleza no es algo fijo y preestablecido, sino que es aquello que genera nuevas posibilidades desbordando los géneros ya establecidos, pues tiene diversas concreciones en diversos campos. Como digo, este es el esquema general, luego habría que entrar en cada campo, pues ver qué es lo que están diciendo los científicos, los políticos, los artistas, pero este es el marco desde el que quiero aproximarme a la idea del genio. En el campo de las ciencias y de las técnicas, el concepto fundamental, desde el punto de vista del naturalismo genérico, sería el de la generalización. Es decir, cómo, partiendo unos resultados formales o empíricos o experimentales en un determinado laboratorio o en un determinado paper, pues esos resultados se pueden generalizar a otros campos. Por poner ejemplos del 15M, el 15M se generalizó gracias a una tecnología concreta, que fue la de la telefonía móvil. Aquí es bueno desmontar un mito, que es el hecho de pensar que el desarrollo de la telefonía móvil fue la causa y no la consecuencia del año de la indignación. En 2011, tan solo un 40% de españoles tenía acceso a smartphones. En 2016, ese porcentaje se elevó, según las estadísticas oficiales, al 96%. Supongo que no sé cómo se hacen estas estadísticas oficiales. Yo justamente acabo de bajar a este bar a pedir una caña, un café, y no he podido pedirlo porque te exigían tener WhatsApp. Entonces, me he quedado excluido, marginado digitalmente de la posibilidad de consumir el café. Esto es por lo que compete a la ciencia y a la técnica. Es decir, a través de una determinada tecnología, la telefonía móvil, pues el 15M se pudo generalizar a otros contextos. Ya venía de otros contextos previos, el espíritu de tomar las plazas, véase la primavera árabe, y de aquí, de Madrid, se trasplantó a Occupy Wall Street. Esto es algo que no se conoce mucho, Amador Fernández Abater lo ha señalado en varias ocasiones, el hecho de que los orígenes de Occupy Wall Street son hispanos. Y en las primeras asambleas preparatorias de ese movimiento, del movimiento Occupy, la lengua franca que se hablaba era el español, en parte porque algunos de los organizadores eran madrileños que habían ido hasta Nueva York y en parte por la presencia masiva de hispanos en esa ciudad. Lo que pasa es que esa historia está muy mal contada porque una de las cosas que también, una de las tecnologías que también exportaron los indignados a Nueva York fue la tecnología asamblearia de no pronunciar su apellido. Entonces, presentarse directamente como Pedro, como Pablo, como Íñigo, en lugar de como Errejón, Iglesias, Sánchez, ¿no? Que esos nunca estuvieron en el 15M, pero bueno, imaginemos un mundo posible en el que sí. Esto por lo que compete a la ciencia y la técnica, donde el concepto fundamental es el de la generalización. El campo de la política, el concepto fundamental, a mi juicio, no es tanto el de clase o el de raza o el de género, cuanto el de generación. A mí me parece que es el concepto clave y aquí retomo las ideas de José Ortigaset, a juicio de Ortigaset, toda sociedad, por muy igualitaria que sea, está dividida entre una élite y unas masas. Y la forma en la que las élites se conectan con las masas es por medio del principio de representación. Cuando en el 15M se gritaba no nos representan, lo que no se podía anticipar es que rápidamente apareciera una serie de referentes de influencers que ejercieran la función representativa. ¿Y cómo se ejerció esa función representativa? Por la vía generacional. Acabo justo de publicar un libro sobre estos asuntos, Memorias y libros del 15M, y una de las preguntas constantes que me hacen en los periodistas es qué queda del 15M, cuál fue su gran influencia, su gran transformación. Y realmente el único hecho empírico que uno puede constatar como positivo o quizás negativo en el ámbito institucional fue el recambio generacional. Las caras visibles de la política, el mundo editorial, etcétera, eran unos en 2011 y dejaron de ser esos unos años más adelante. El problema político fundamental, además, es el de la regeneración. Es decir, cómo una sociedad mantiene una serie de valores, de instituciones, de referentes, de estructuras, a pesar de que los individuos se van renovando constantemente. Esto era justamente lo que tendría Platón por política. Nos resulta muy chocante que el padre de la filosofía considerara que la política era algo parecido al arte de pastorear animales sin cuernos. Esta es la definición que ofrece, no sabemos si de manera irónica o no, en el político. Pero es que Platón estaba apuntando algo muy importante, que es que, más allá de la resolución de conflictos, más allá del establecimiento de ciertos proyectos ideológicos, la función principal de la política es asegurar que el cuerpo social se reproduce, se regenera, lo que posteriormente algunos filósofos han llamado la autaxia, es decir, la coexistencia del cuerpo social. En el campo ético, a mi juicio, la virtud fundamental es la generosidad. Como ven, voy casi por etimología, ¿no? Lo genérico, la generalización, los géneros, las generaciones y la generosidad. Espinosa decía que toda virtud se puede resumir en fortaleza propia y generosidad ajena. Y aquí es donde también se podría hacer una crítica, ya a todo lo pasado, de la idea de indignación. La idea de indignación fue una idea que se utilizó mucho en 2011 para referirse al movimiento de toma a las plazas, que en buena medida se puede entender como una suerte casi de campaña de marketing, intentar meter a Stefan Hessel por el gaznate de una generación que ni lo había leído ni tampoco le hacía falta leerlo. En el contexto francés hubo algunos filósofos que le echaron en cara a Stefan Hessel que la indignación no es una emoción positiva, porque la indignación suele ir de la mano de la recriminación ajena. El indignado también es alguien que suele considerarse demasiado digno para el mundo o para los otros. La indignación en última instancia es una forma de echar los balones fuera, de culpar a los políticos, los banqueros, los empresarios, lo que sea, o la clase trabajadora, desde el punto de vista de la derecha, culparla de fenómenos en los que uno también puede llegar a participar. Frente a la indignación que, en última instancia, como digo, consiste en echar balones fuera, en considerarse uno demasiado digno para el mundo, quizás habría que recuperar este viejo valor, el valor de la generosidad, que consiste en apoyar a los otros en su propia fortaleza. La generosidad va de la mano, como estamos diciendo, de esa firmeza, de esa firmeza que es productiva y generadora. Frente a la indignación que tiene mucho de destrucción del fiat justitia periat mundos, hágase la justicia y muera el mundo. Por supuesto, de esa dignísima indignación de 2011 tenemos ahora los lodos, de aquellos polvos estos lodos, que es, evidentemente, la cultura de los ofendiditos, de la cancelación, etcétera, que no es sino la idea de que uno es demasiado digno para entrar en diálogo o en coloquio con los otros. Y llegamos ya al concepto fundamental que va a vertebrar esta conferencia, que es la idea del genio o de lo genial, que a mi juicio es la idea fundamental en el campo de la estética. ¿Por qué? Antes de responder a la pregunta, quisiera explicaros qué es la estética, porque hay un poco de confusión acerca de este término. En el prólogo a un libro que publiqué hace unos años, hace un año, Ética, Estética y Política, contaba una anécdota de cómo, de camino a un congreso de estética, me crucé con Nacho el Loco, que es un cocainómano de mi barrio, en eso consistía su locura, y me preguntó, bueno, lechuza, me llamaba así por las ojeras, lechuza, ¿de dónde? Y los ojos grandes. Lechuza, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, hijo mío? Y yo le dije, a un congreso de estética. Me dijo, tú sí que sabes, tú sí que sabes. Eso es lo de las tetas, ¿no? Eso es lo de las tetas. Y le tuve una cosa relacionada con lo bello, lo sublime, no necesariamente la cirugía dermoestética, etcétera. Bien, ¿qué es la estética exactamente? La estética tiene tres acepciones. Los que me conozcan y me han oído varias veces ahora estarán en modo avión, porque esto lo he dicho muchas veces, pero viene bien recordarlo. La teoría estética es una teoría que surge a finales del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, y que tiene básicamente tres acepciones. La estética se puede entender como la teoría del conocimiento sensible, ahora voy a explicar cada cosa en detalle, la teoría de los valores estéticos, parece algo redundante, ahora veremos por qué, y la teoría de las artes, bellas, plásticas. La teoría del conocimiento sensible es la primera acepción, el primer analogado del concepto de estética. Cuando Alexander Baumgarten, en 1750, publica el primer texto con ese título, estética, está teniendo por estética la teoría del conocimiento sensible, es decir, la teoría que versa sobre el conocimiento que obtenemos a través de los sentidos externos, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Ahora bien, tradicionalmente estos sentidos se han dividido en dos grupos a los que se les ha dado mayor o menor protagonismo. Por un lado tenemos los sentidos así llamados apotéticos, que perciben a distancia la vista y el oído, y por otro lado tenemos los sentidos paratéticos, que perciben tan solo la inmediatez, que son el tacto y el gusto. No se puede degustar a distancia. Yo puedo ver un objeto a diez metros de distancia, pero yo no puedo paladear un objeto a diez metros de distancia. El problema de esta división entre los sentidos apotéticos y los sentidos paratéticos, que privilegia, por supuesto, la vista y el oído sobre el resto de sentidos, es que hay un sentido intermedio, el quinto sentido, que no es ni apotético ni paratético. ¿Qué hacemos con el olfato? Porque es evidente que olemos cosas a distancia. A diferencia de la vista y el oído, el olfato no tiene dirección. Tú hueles algo y no sabes de dónde te viene el olor. Puedes rastrearlo, otros animales pueden rastrearlo, pero no es nuestro caso. Alguno dirá que el olfato es paratético porque las moléculas odorantes las percibimos de manera inmediata. Pero si presuponemos que lo que se percibe no es la fuente del olor, sino el medio que transmite el olor, entonces todos los sentidos son paratéticos. Todos los sentidos perciben de manera inmediata y sin distancia. Porque si lo que percibimos es el medio y no la fuente, yo, al veros a vosotros, no os estoy viendo a vosotros. Lo que estoy viendo es la reflexión de los rayos de luz sobre vuestros cuerpos. Y, por lo tanto, también estoy percibiendo sin distancia. Lo que estoy percibiendo es lo que golpea contra mi retina. Y lo mismo con el sonido. Ustedes no me están oyendo a mí, están oyendo el aire que impacta contra su tímpano. Entonces, este es el problema que plantea el sentido del olfato, que desmantela por completo el privilegio tradicional concedido a la vista y al oído. Tradicionalmente se dice que tan solo se aprende por medio de esos dos sentidos. Se aprende por medio de la teoría y de la escucha. Luego hay metáforas, evidentemente, pues tener mucho tacto, tener gusto. Aparentemente, los sentidos de la vista y el oído serían los sentidos teoréticos por excelencia frente al tacto y el gusto, que serían los sentidos prácticos y poieticos. Y así se habla, por ejemplo, de la gente que tiene mucho tacto en el ámbito de la política o de la ética o de la gente que tiene gusto para determinadas artes. Lo que se hace justamente introduciendo el criterio del olfato o el sentido del olfato es desmantelar esta taxonomía que parecía tan clara y evidente. ¿Y por qué resulta importante esto? Porque en toda la historia de la estética y de la filosofía y del pensamiento occidental se ha concedido tradicionalmente un privilegio extremo a la vista y el oído sobre el resto de sentidos. Y por ese motivo surge, de manera casi dialéctica, la segunda acepción de estética. Es decir, una vez que se ha llevado al absurdo el intentar justificar mediante esa clasificación el privilegio de la vista y el oído sobre el tacto, el gusto y el olfato, muchos autores justificaron el privilegio de la vista y el oído apelando al valor de la belleza. Un cuadro puede ser bello, una armonía puede ser bella, pero un plato de garbanzos no es bello, por lo menos al paladar, ni tampoco un masaje es bello. Será gustoso, será agradable, será cómodo, será picante, frío, caliente, pero no se mueve en el ámbito de ese valor crucial que es la idea de lo bello. La idea de lo bello es la idea tradicional, tratada inicialmente no en el campo de la estética, sino en el campo de la ontología. Bello de manera suprema era Dios. La belleza es, junto con la bondad y la verdad y la unidad, uno de los atributos trascendentales que se predica de Dios de manera máxima y del resto de los objetos de manera entitativa. El problema que surge con el desarrollo de la teoría estética a finales del siglo XVIII es que, junto con el valor de lo bello que aglutina todas las artes, las artes se diferenciarían de las artesanías o de las técnicas por su belleza, y justamente esta institución es interesante, el Media Lab, porque busca desmantelar esa distinción entre técnica, artesanía y bellas artes. El problema que surge a finales del siglo XVIII es que, junto con el valor de la belleza como valor definitorio del campo artístico, empiezan a emerger o ser tematizadas entidades valorativas como lo sublime, lo pintoresco, lo feo, lo inhóspito, lo chocante, lo novedoso. Claro, ¿cuál es entonces la diferencia entre, insisto, la tecnología y el arte? Cuando uno de los valores supremos del arte es la novedad de las creaciones artísticas, igual que la novedad de los desarrollos tecnológicos. Y aquí es donde surge, insisto, de manera dialéctica, lo intentaba exponer de la manera más clara, la tercera acepción de estética, la estética como teoría de las artes. Habiendo dos grandes grupos de artes, así es normal que se privilegien dos sentidos por encima del resto. Según la clasificación de Lessing, están por un lado las artes simultáneas, que serían las que se perciben por la vista, arquitectura, escultura y pintura, donde tú ves el cuadro de un solo golpe, simultáneo, frente a las artes sucesivas, que serían la danza, la música y la poesía. Tú no puedes leer el poema de Gilgamesh de un solo vistazo, ni puedes escucharte la novena sinfonía en un solo segundo, ni puedes hacer un twerk que dure tan solo un microsegundo. Bueno, puede haber microtwerks, no sé si esto ha sido propuesto, pero bueno, ahí lo dejo. Entonces, esto parece muy clarito, ¿no? Por un lado tendríamos las artes simultáneas, que serían las de la vista, y por otro lado las sucesivas, que serían las del oído. Y sería justamente desde esa teoría de las artes que se justificaría el privilegio concedido a la vista y el oído, y subsiguientemente a valores asociados a ese sentido, como es el de lo bello. Vale, problema. De nuevo surgen una serie de artes que o bien reúnen las dos categorías o bien se salen del marco, el vídeo, la instalación, el performance. Más allá de si es válida o no esta clasificación, yo simplemente quisiera aquí exponerles, para entrar ya directamente al asunto del genio, que era lo que nos había concitado, las dos formas de unificación de la estética. La estética, tal y como lo están viendo ahora, pues es básicamente una bancología. Podría existir, pero sería una ciencia muy equívoca, una teoría de los bancos general que quisiera analizar al mismo tiempo los bancos de sentarse, los bancos de peces y los bancos de dinero. Pues bien, a día de hoy la teoría del conocimiento sensible, la teoría de los valores estéticos y la teoría de las artes son tres cosas que van cada una por su cuenta. ¿Cómo unificar la estética y con qué conceptos? Pues hay, a mi juicio, por lo menos dos alternativas. Está por un lado la vía idealista, que es la practicada por Schelling, Hegel y posteriormente Schopenhauer, que consiste en partir de la teoría del conocimiento sensible, a partir de ella establecer una serie de valores estéticos y a continuación ver en qué arte se encarnan. Por ejemplo, véase, Schelling, Hegel y posteriormente Schopenhauer aceptan que las artes son más o menos puras o más o menos bellas dependiendo de su proximidad al intelecto. Y en ese sentido, la más tosca de las artes es la arquitectura, que trata sobre cuerpos inanimados y además habitables. La clasificación y jerarquía que establecen las artes los idealistas alemanes, incluyendo a Schopenhauer en esa categoría, es una clasificación que pone al comienzo de la historia la arquitectura en Egipto, continúa con la escultura en Grecia, la pintura en el periodo romano y medieval, siguiendo por la música y la poesía. Y la única discrepancia que existe realmente entre Schelling, Hegel por un lado y Schopenhauer por el otro es que Schopenhauer privilegia la música sobre la poesía. Pero el esquema es el mismo. Y es el esquema que se hereda a día de hoy. Cuando a día de hoy se sigue hablando de el cine como el séptimo arte y se quiere incluir a los videojuegos como el octavo o el noveno arte, se está partiendo de esa categorización. De ahí seis artes canónicas, que son las tres simultáneas y las tres sucesivas, a las cuales se añadirían otras nuevas artes que integrarían ciertos elementos hasta entonces no considerados artísticos. El cine o el vídeo en sentido amplio lo que haría sería reunir lo sucesivo y lo simultáneo y el videojuego incorporaría a esa unificación el carácter deportivo competitivo. La definición clásica de las artes que se encuentra en CAD es que las artes son una finalidad en sí mismas y suscitan un juicio de gusto desinteresado. Pero ¿dónde queda ese desinterés? Cuando estamos hablando ya de artes como la del videojuego, donde hay competiciones, donde hay ligas, donde hay apuestas, donde hay toda una industria más parecida al fútbol que a la pintura. La vía materialista, por el contrario, que es la que yo suscribo, lo que hace es invertir este esquema. Es decir, en lugar de partir de la teoría del conocimiento sensible, a continuación la axiología de lo bello, lo sublime, etcétera, y para terminar con la teoría de las artes, lo que hace es verlo desde el otro punto de vista. Es decir, lo primero que hay que estudiar es, desde un punto de vista materialista, cuáles son las artes realmente existentes. Porque esas artes sientan las bases de los valores que vamos a considerar estéticos y de las formas de percepción. Es decir, las artes no simplemente satisfacen ciertas necesidades previamente dadas a unos determinados sentidos que ya existían desde antemano. Lo que hacen las artes es crear nuevas formas de percepción. Acuérdense, por ejemplo, cómo en la Grecia clásica y arcaica los griegos no tenían una expresión para referirse de manera distinta al azul y al verde. Para Homero, el mar tiene el color del vino. ¿Por qué? Porque es la técnica de la producción del vino lo que luego le permite, de manera analógica, comprender el color del mar. Es decir, no es desde la naturaleza que comprendemos la cultura, es desde la cultura que comprendemos la naturaleza. La naturaleza ha dicho en términos, digamos, intuitivos, no en los términos filosóficos que aquí me estoy manejando. Ahora bien, ¿cómo imerge lo natural en el campo estético? ¿Cómo surgen nuevas artes y nuevos géneros que a su vez producen subsiguientemente nuevos valores y nuevas formas de percepción? Pues ahí es donde entra la categoría de lo genial. Es decir, sin la idea de lo genial, cualquier estética que se quiera construir es una estética estática, valga el juego de palabras. Es decir, es una estética que dará cuenta de las artes o las formas de percepción o los valores del presente, pero lo que no podrá explicar es cómo esos valores, esos géneros y esas formas de percepción se han ido transformando a lo largo del tiempo. Vale, y aquí es donde entramos ya, estrictos en su, a la exposición acerca de la idea del genio o de lo genial. Y, subsiguientemente, también por etimología de lo ingenioso. Lo genial, ya expongo de antemano cual va a ser mi tesis. Lo genial es aquello que desborda los géneros artísticos previamente dados, aquí por arte estamos entendiendo tecne, en sentido muy amplio del término, y genera nuevos géneros. Vale, la idea de lo genial, el término genio o ingenioso en castellano proviene del latín genius, que significa espíritu, básicamente espíritu. Para que se hagan a la idea, el término zeitgeist en alemán es la traducción de la expresión latina genius seculi, el espíritu del siglo o el espíritu del tiempo. Genius, en latín, lo que hace es traducir el griego daimon. Aquí, los que sepan de filosofía, pues verán que esto en realidad es un tema central de la filosofía clásica, que el concepto de daimon, que es un concepto poco estudiado, pues está atravesando muchas de las cuestiones filosóficas fundamentales del origen de la filosofía en Grecia. Voy a ir muy rápido, el término que utilizaban los griegos para referirse a la felicidad o al bienestar era eudaimonía, es decir, tener buen genio. Podríamos traducirlo así, como tener buen genio. La eudaimonía no era un estado subjetivo de felicidad, de alegría, de entusiasmo, de excitación, sino que consistía básicamente en la realización de las facultades. Aquí ya empezamos a entrar, a aproximarnos al concepto que estamos manejando de genio, ¿no? El genio es aquel que tiene unas facultades por encima de lo común, esa es la teoría estándar psicológica del genio a día de hoy, y que queda frustrado si no se realiza. El personaje filosófico que más nos interesa para la teoría del genio es evidentemente Sócrates. Sócrates tenía ese daimon, ese ginecillo, que funcionaba psicológicamente como una suerte de imperativo categórico negativo. En la Apología y posteriormente en el banquete, Platón nos cuenta que Sócrates se veía impelido por este genio, por este demonio, a no hacer ciertas cosas. Por eso cuando le preguntan por qué Sócrates tú, siendo el hombre más sabio de Atenas, nunca te involucraste en la política, dijo porque había siempre un genio, un demonio, que le dictaminaba que no hiciera determinadas cosas. El genio en Sócrates, en lugar de ser un genio productivo, fíjense, en lugar de ser un genio que se realiza, que tiene unas facultades, unas potencias que exigen ser llevadas a acto, es en realidad una suerte de inactividad reflexiva. Nietzsche, en El origen de la tragedia en el espíritu clásico, lo dice clarísimamente. Sócrates es el tipo más raro, en el que la intuición no le lleva a actuar, sino lo contrario, a refrenarse. Y así, insisto, en el banquete, antes de entrar a festejar el premio de Agatón, Sócrates se queda quieto en la entrada, reflexionando consigo mismo y sus demonios. Claro, algunos dirán que Sócrates no solamente era el hombre más sabio de Atenas, sino también el más loco, que se condenó prácticamente a sí mismo. Ese tema, la relación entre el genio y la locura, ya fue también tematizado por los griegos y será posteriormente objeto de muchos estudios. Tienen ahí el texto de Robert Barton, la anatomía de la melancolía, tienen los textos de César el Hombroso, Genio y locura, donde se quiere incluso tipificar al artista como una suerte de criminal de baja estofa, y Max Nordau, un libro que tiene que se llama La degeneración, donde lo que estudia es el arte decadente, básicamente, un tema que nos interesa también muchísimo desde el punto de vista del naturalismo genérico, pero no podemos entrar en él. Aristóteles, en el problema ATA 30, aborda de manera novedosa este asunto de la relación entre genio y locura y llega a la conclusión de que la mayor parte de los genios o de los artistas son melancólicos porque tienen un exceso de bilis negra. Aquí lo que estaba haciendo Aristóteles era teorizar sobre las artes partiendo de la medicina hipocrática que dividía al cuerpo humano en cuatro humores, la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. La teoría era así de sencilla, el genio o el artista tiende a la melancolía precisamente porque tiene un exceso de bilis negra. Bien, partiendo de estas diversas tematizaciones que encontramos en la filosofía grega, podemos ver a continuación la conversión religiosa de estos conceptos. Muchas religiones posteriores y también coetáneas a estos filósofos ya hablaban de los genios como entidades numénicas, como seres racionales no humanos. Podríamos decir que incluso la teoría del genio son los primeros pasos del antiespecismo. Es sabido que los primeros veganos teóricos en Occidente, Porfirio, Celsio, no solamente creían que los animales tenían derechos, sino que principalmente apoyaban esas tesis en ideas acerca de la transmigración de las almas o similares. El primero que defendió, filosóficamente hablando, de hecho, el trato humano-moral a los animales fue Pitágoras, entre otras cosas porque creía en este tipo de asuntos. Es decir, que ese pollo que te estás tomando o ese cerdo que acabas de sacrificar puede ser perfectamente tu abuelo, tu totalabuelo o algún familiar. Bien, en términos religiosos nos encontramos siempre con el mismo esquema. No voy a aburrirles mucho. En todas las religiones nos encontramos con una división entre genios benévolos y malévolos. En Grecia tenemos la diferencia entre Agatodaimon y Kakodaimon. En India tenemos la diferencia entre los asuras y los divas. En el cristianismo, por supuesto, la diferencia entre los ángeles y los demonios. Y el caso más interesante, desde el punto de vista religioso, es el papel que desempeñan los genios o los yin en la cultura árabe. El concepto de yin es un concepto preislámico que ya existía en la península árabe antes del desarrollo de la profecía de Mahoma. Pero es justamente en el Corán donde alcanza su mayor importancia. Se les cita hasta 25 veces en el Corán y Mahoma especifica que ese libro está dirigido no solamente a los seres humanos sino también a los yin, a los genios. Es decir, el Corán es uno de los pocos libros sagrados que yo sepa que no solamente está dirigido a la especie humana sino también a esa otra especie racional no humana que serían los genios. No les voy a entrar a explicar la importancia de los genios en las mil y una noches, etc. Simplemente quisiera ver cómo el autor filosófico que recoge toda esta tradición religiosa es René Descartes. Descartes en las meditaciones metafísicas expone una hipótesis escéptica que todos ustedes conocerán. ¿Qué pasaría si yo, en lugar de estar percibiendo el mundo real, estuviera siendo engañado por un genio maligno que ha puesto delante mía este micrófono, estos folios y a ustedes que están aquí sentados? En Descartes queda bastante claro que ese genio maligno no es Dios. Igual que en el resto de la tradición religiosa, los genios, el demonio o los suras o los divas son entes muy poderosos por encima de lo humano pero no son omnipotentes a la manera de Dios. De hecho, como es sabido, Descartes descarta la hipótesis del genio maligno apelando en primera instancia al ego cóguito, en un contexto de escepticismo total donde un genio maligno me estuviera engañando acerca de todo. Yo, por lo menos, debería existir en la medida en que soy objeto de engaño. Y, a continuación, salta de la subjetividad a la objetividad. Es decir, tampoco existe un genio maligno respecto del mundo externo. ¿Por qué? Porque por encima de ese genio maligno debe haber un Dios omniverevolente, omnisciente, etcétera. No voy a entrar en las dos demostraciones de la existencia de Dios que ofrece René Descartes. Ya las conocen o se las pueden imaginar. A mí no me interesa tanto esto cuanto la idea del ingenio, que sobre todo es algo que ha sido muy tematizado en la tradición filosófica hispánica. Ahí hay tres textos fundamentales. Arte y agudeza e ingenio, de Baltasar Gracián. Examen de ingenios, de Juan Huarte de San Juan. Y el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. En Baltasar Gracián, en Arte y agudeza e ingenio, lo que tenemos es una teoría de ingenio como el engaño. El ingenioso es aquel que es capaz de producir ficciones, que es capaz de engañar como el genio maligno de Descartes. El ingenioso es el cortesano, el buen literato, el aprovechado. Frente a esa concepción restringida del ingenio como engaño, en Huarte de San Juan tenemos una teoría mucho más amplia del ingenio. Para Huarte de San Juan, ingenio equivale básicamente a intelecto. Ese texto mítico, que de hecho tuvo muchísimas ediciones y fue traducido al alemán por Lessing, el autor de esa distinción entre artes simultáneas y sucesivas. El examen de ingenios influyó decisivamente en Miguel de Cervantes, quien de hecho, en su novela Celebérrima, lo que hace es contraponer dos tipos de mentes o dos tipos de ingenios. En el Quijote básicamente tenemos la contraposición entre una mente seca y caliente, que sería el ingenio de don Quijote, y una mente fría y húmeda, que sería el ingenio de Sancho Panza. La teoría de Huarte de San Juan, que era una ampliación de la teoría hipocrática de los humores, sostenía que había dos vectores o dos factores que determinaban la inteligencia de un ser humano. Por un lado, dependiendo del calor que tuviera y por un lado el calor o el frío y por otro lado la sequedad o humedad. Don Quijote es rápido pero fantasioso porque tiene la mente seca y caliente frente a Sancho Panza, que tendría la mente fría o lenta y húmeda o memoriosa. Y esto me interesa sobre todo porque es a partir de este texto de Huarte de San Juan que se desvincula en el campo artístico La memoria de la fantasía. Hasta entonces, el objetivo de la mayor parte de los artistas era emular a los clásicos. De hecho, por ejemplo, Lope de Vega lanza unos elogios tremendos hacia Marino, un poeta italiano, y muchos pensaban, antes de acercarse a los textos de Marino, digo en la filología contemporánea, que Marino era el maestro de Lope de Vega. ¿Cuál fue su sorpresa? Al darse cuenta de que Lope de Vega estaba elogiando a Marino porque Marino le había plagiado hasta 80 poemas. Es decir, no había mayor elogio en el siglo XVI, XVII que que alguien te plagiara, porque si alguien te plagiaba quería decir que te tomaba y te ponía al mismo estatus que los clásicos. La imitatio era siempre una imitatio de los clásicos. Pues bien, a partir de Cervantes en adelante, las artes ya no tendrán como objetivo mimetizar o plagiar o robar directamente a los clásicos. La mayor parte de los argumentos de Shakespeare están robados, si no pasajes enteros, sino que el genio tiene que crear. El genio tiene una fantasía desvinculada de la memoria. La idea de fantasía que tenían los clásicos hasta Cervantes es que uno es fantasioso en la medida que reconfigura aquello de lo que se acuerda. A partir de Huarte de San Juan y de Cervantes en adelante, los genios serán los que tienen poca memoria pero mucha fantasía. Y así son individuos que son malos para artes memoriosas, como la estadística, el derecho, las matemáticas, pero, sin embargo, las matemáticas entendidas en el sentido más de estar por casa, podríamos decir, mientras que en todo lo que tiene que ver con la apertura de nuevos horizontes serían estrictamente geniales. Y aquí es donde ya entramos en el concepto de genio tal y como es tematizado en el siglo XVIII y XIX, con esas dos grandes cumbres de la teoría del genio que son, por un lado, la teoría del juicio, la crítica del juicio de Immanuel Kant o la crítica del discernimiento y el mundo con voluntad y representación de Arthur Schopenhauer. En Immanuel Kant nos encontramos con la definición canónica del genio. El genio se define por tres atributos. Es original, ejemplar y natural. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que crea una obra para la cual no había ninguna regla preestablecida, es decir, no hay ninguna receta para crear el Quijote antes de que éste sea creado. Ni siquiera el propio Cervantes puede explicar cómo ha creado esa obra magna. Por eso se caracteriza al genio en primera instancia. Crea algo que tiene unas reglas internas de las cuales no se podía dar cuenta antes de su creación. Y eso es lo que diferenciaría al arte de la artesanía. Es decir, la artesanía tiene una fórmula, tiene un protocolo, tiene un procedimiento, tiene una tecne, tiene una sapiencia, un savoir-faire, un know-how, lo que como queramos llamarlo, pero tú coges las instrucciones, te ves un vídeo tutorial, lo aplicas y te sale. Pero la diferencia entre esa forma de artesanía y la forma de arte tal y como se empieza a definir a partir de ahora es que el artista crea sin saber lo que está creando. Es original, es decir, no había reglas previas. Es ejemplar, es decir, se crean a partir de su modelo nuevas reglas. O sea, una vez dado el Quijote, tú puedes estudiar cómo está esa obra y crear parecidos o obras próximas. Y es natural. El genio es natural en el sentido de que es ignorante acerca de sus propias potencias y no puede comunicarlas. Vale. Esta es la teoría, insisto, de Immanuel Kant, donde el genio es un genio productivo, es un genio creador, es un genio, insisto, que crea entidades originales, ejemplares y naturales. Frente a esa teoría, la de Schopenhauer es interesante porque Schopenhauer entiende que el genio no es una forma de talento superior. De hecho, en el mundo con voluntad y representación, Schopenhauer contrapone el talento que tiene que ver con lo práctico frente al genio que tiene que ver con la intuición. Lo explica con una metáfora muy bonita, lo dice así. La diferencia entre la persona con talento y la persona con genio es la diferencia que hay entre un arquero que llega más lejos que los demás, ese sería el talentoso, y un arquero que le da un objetivo que nadie había pensado, ese sería el hombre del genio. La diferencia entre el virtuoso y el verdadero artista. Además de hacer esa exposición, o sea, por lo tanto, el genio no se caracteriza porque tenga mayores facultades, sino porque tiene una facultad intuitiva excesiva para su voluntad. A ver si lo puedo explicar bien. En el mundo con voluntad y representación hay dos figuras que se contraponen Tudkurt, el héroe y el genio. El héroe es aquel que supedita su intuición acerca del mundo a la voluntad de cambiarlo. Frente al genio, que para Schopenhauer no es productor, sino perceptor. El genio lo que tiene es una intuición no vinculada con sus propios intereses. Ve el mundo tal y como es. Frente al resto de personas que ante un martillo tan solo verían el instrumento, en lo que llamaría Heidegger el ser a la mano, el genio lo que ve es el propio objeto con sus propiedades estéticas, en lo que llamaría Heidegger el ser a la vista. Esto explica, además, la conexión entre genio y locura. El genio se parece mucho al loco porque en ambos casos tenemos facultades psicológicas desarregladas. El genio tiene un exceso de intuición, percibe el mundo por encima de sus intereses y de su voluntad, mientras que el loco, y esta es una teoría muy interesante de Schopenhauer, el loco lo que le falta es la memoria. El loco lo que hace es construirse una memoria del pasado ficticia que se ponga en el lugar de un trauma que se quiere reprimir. Esta es la teoría que expone Schopenhauer en El mundo con voluntad y representación y que será luego tomada por Freud. El loco es perfectamente cuerdo y conoce el presente y sabe lo que tiene delante. No alucina, no ve gnomos. Lo que pasa es que tiene un pasado ficcional que condiciona su presente y ese pasado ficcional ha sido generado por su propia mente intentando reprimir un hecho traumático pretérito. Pues estas son las teorías básicamente que existen sobre el genio. Vamos a ver, ¿cómo defendemos o cuál es la teoría del genio que nosotros queremos defender o la que yo quiero exponer para acercarme al ingenio colectivo? Pues es una teoría de lo genial que va más allá de lo subjetivo. Uno de los grandes defectos de toda esta teoría que les he expuesto es que presupone que el genio está dado de antemano y está en el propio sujeto. Sería el artista el genial, su obra sería meramente un testamento y un testigo de su genialidad. Lo que se hace al supeditar o al convertir en subjetiva la idea del genio es que la obra de arte carece de sustantividad. La obra de arte sería simplemente el destilado de una personalidad genial. Ya incluso un artista genial podría incluso no hacer nada. Es lo que siempre se ha dicho en el culto, por ejemplo, a Goethe. Goethe fue anunciado ya desde muy joven como un genio y si uno se acerca a sus obras descubre que sus obras son geniales en la medida en que están relacionadas con la personalidad genial de Goethe, pero per se, independientemente de esa personalidad, no lo son tanto. Entonces, yo aquí parto de unas consideraciones que hace Teodoro de Adorno en su teoría estética, donde dice de una manera muy clara que si la idea de lo genial, que no del genio, tiene algún valor o puede tener algún valor para la estética del siglo XX y ya en el nuestro, el siglo XXI, no es como una teoría acerca de individuos excepcionales, de élite, que crean obras que los demás no pueden comprender, sino que lo genial está en la propia obra. Lo genial puede emerger como el destilado de acciones que de manera inconsciente conducen a algo original, ejemplar y natural, en términos kantianos. La cita que les quiero leer de Adorno dice así. Lo genial es un nudo dialéctico, lo que no tiene patrón, lo no repetido, lo libre, que al mismo tiempo lleva consigo el sentimiento de lo necesario, la paradójica maestría del arte y uno de sus criterios más fiables. Lo genial es encontrar una constelación, subjetivamente algo objetivo, el instante en que la participación de la obra de arte en el lenguaje deja detrás de sí a la convención en tanto que contingente. Ya sé que estos alemanes hablan de una manera un poco confusa, ahora vi una frase que lo voy a explicar mucho mejor. La asignatura de lo genial en el arte es que, en virtud de su novedad, lo nuevo parece haber estado siempre ahí. Esa es la característica de lo genial. Lo genial no es lo arbitrario ni lo gratuito ni lo que destaca por su novedad. Lo genial es aquello que, una vez dado, parece absolutamente necesario. Por decirlo con una frase de Noel Clarasó, lo único que nos sorprende de las ideas geniales es cómo no se nos ha ocurrido antes. Y con esto ya podemos abordar unos pequeños ejemplos sobre el ingenio colectivo y ya les doy la palabra para que ustedes me refuten o me pregunten lo que quieran. Van a ser ejemplos del 15M, dado que estamos más o menos de aniversario. Además, son formas de ingenio negativas, para que se vea que lo genial no siempre está coordinado con las intenciones de sus actores, aunque sean estos colectivos. La teoría que les estoy proponiendo, como están viendo, es que lo genial tiene que ver con la obra, con la concreción material de nuestros actos, mientras que sí que se puede hablar de un cierto ingenio como algo que pertenece a un determinado sujeto, sea este individual o colectivo. Claro que el ingenio se convierte en muchas ocasiones en una pseudo genialidad. No hay nada peor que alguien ingenioso que está intentando demostrar constantemente su superioridad sobre los demás. Lo que aquí les voy a demostrar son cagadas, cagadas objetivas de determinados actores vinculados más o menos con el 15M que, no obstante, son geniales por su productividad. ¿De acuerdo? Porque genera unos efectos que tan solo nos sorprenden en la medida en que por qué no los pensamos antes. Bien, el primer ejemplo que les quisiera poner fue la forma en la que los acampados se reapropiaron de un anuncio que había en la Puerta del Sol de L'Oréal Paris El Vive, hidracolágeno, donde aparecía la actriz Pat Vega publicitando un champú ultra hidratante. El lema de la campaña decía así, yo a veces soy indomable, mi pelo mediterráneo nunca. Parecía ella, además, recostada sobre un fondo blanco y azul con su melena caoba y ese era el trasfondo en el que acamparon hace diez años los primeros indignados. Rápidamente hubo una reapropiación de ese anuncio que terminó cargadísimo de imágenes, pues incluso con una imagen en la que aparecía Henry Heimler, el jerarca nazi, con unas orejas al estilo de Mickey Mouse. En el pie de foto aún no nos representan. También hubo modificaciones de los lemas, en lugar de él vive lo real ponía él vive la revolución, en lugar de lo real ponía democracia lo real ya, etcétera. Este es un ejemplo interesante de relación dialéctica o de genialidad. Es decir, ahí había un anuncio puramente estereotípico que quería ofrecer un champú ultra hidratante y que, sin embargo, por la reapropiación de los indignados se convirtió en otra cosa. Pero al mismo tiempo que era un espacio, una pancarta de anuncio de la rebeldía, también mostraba la futura incorporación, integración y neutralización de esa rebeldía en las estructuras del capitalismo avanzado. Otro ejemplo de este asunto ya más reciente, bueno, más reciente no, justo desde 2011, sería la única pancarta que fue retirada en el 15M. La noche del 18 de mayo de 2011 se retiró una pancarta que rezaba sobre una de las salidas de metro de sol lo siguiente. ¿La revolución será feminista o no será? Yo más recuerdo que estaba allí presente, alucinando, cómo había una serie de macho aliados, podríamos decirlo así, que se ofrecían espontáneamente a retirar esa pancarta porque se consideraba poco inclusiva, no consensuada, no aprobada en asamblea, etcétera, etcétera. Y allí hubo una serie de aplausos y de vítores a aquellos individuos que consideraban que había que retirar el feminismo del 15M porque el feminismo era poco inclusivo. Esto, por decirlo con una metáfora vulgar, un dicho vulgar, es como intentar enseñar a tu madre cómo parir hijos. Porque si hubo un movimiento, hubo una corriente política que ha valorado la inclusividad antes y después del 15M, evidentemente fue el feminismo. Pero no fue hasta la retirada de esa pancarta que el problema del feminismo se puso sobre la mesa y se crearon las comisiones de feminismo tras maricabollo, etcétera. A mí me parece interesante contrastar esta imagen, la imagen de la retirada de la pancarta «La revolución será feminista o no será?» con otra retirada, en este caso de una bandera, al paso de la manifestación del 8 de marzo de 2018, el Día de la Mujer Trabajadora. En ese día, el colectivo artivista Homo Belamine, que es amigo además de los de Genoma Poético, desplegó una bandera roja igualda al paso de la manifestación feminista con el lema «Viva España feminista», una bandera constitucional. Claro, allí nos encontramos con un momento de choque donde algunas personas aplaudieron, otras abuchearon y, de nuevo, unos macho aliados se ofrecieron espontáneamente a escalar el andamio y retirar esa bandera, gritándole además al senescal de Homo Belamine «Quita de aquí maricón de mierda». Lo interesante en ambos casos es que estamos hablando de actos puramente reactivos, vulgares, previsibles, pero que, por sus consecuencias, generan reflexiones interesantes. Yo creo que se puede establecer un paradigma bastante interesante entre esas dos retiradas por la siguiente razón. Y aquí apelaría justamente a lo real. No a lo real, sino a lo real. Lo real es una categoría utilizada por Jacques Lacan para referirse a aquello que es condición de posibilidad de una realidad y, al mismo tiempo, su falla o su fractura principal. Lo real, para el 15M, era ese feminismo que quería, al mismo tiempo, incluir y excluir. El 15M se vendía a sí mismo como un movimiento tolerante, inclusivo, empoderador, cuidadoso, pero quería expulsar de sí aquella corriente filosófico-política o ética, la del feminismo, que más había puesto sobre el tapete esas cuestiones. Y, del mismo modo, en la manifestación del 8M se visibilizó una contradicción muy evidente, que es que el feminismo institucional o mainstream de este país quería apropiarse o entrar en las instituciones, al mismo tiempo que no reconocía o no aceptaba como propias los símbolos del Estado-Nación. Había una contradicción performativa en ambos casos. Y con esto ya quisiera dejarles. Simplemente, pues era una exposición, como ven, quizás un poco aburrida, que tenía como objetivo presentar algunos conceptos. Yo creo que el concepto fundamental es la idea de la naturaleza o de lo natural, si a ustedes les molesta mucho el concepto de naturaleza, lo natural, como aquello que desborda las categorías ya dadas, los géneros ya dados. Frente a aquellos que rechazan el concepto de lo natural como algo arcaico o totalitario, etc., creo que es un concepto del cual no podemos deshacernos tan rápidamente. Y, del mismo modo, la idea del ingenio y de lo genial, aunque sean ideas muy sobadas por la tradición y que están asociadas a prácticas artísticas y culturales un poco jerárquicas, verticales y litistas, pues me parecían interesantes recuperarlas para el debate o la reflexión que se vaya a plantear en los próximos minutos. Con eso, termino. Muchas gracias. Preguntas por aquí, por ahí también. Hola, Ernesto. Buenas tardes. Quería preguntarte sobre lo que hemos hablado de cómo pervive la obra en vez del autor, hasta qué punto tiene relación con la teoría esta de Foucault de la muerte del autor y cómo la intención del autor en la obra ya da completamente igual y lo único que importa son las interpretaciones que haga cada uno de la obra. O sea, hasta qué punto el autor, llegados a este punto, es relevante y ya no sirve de nada el autor, sino solo su obra. Vale. Había otra pregunta. Hacemos, si os parece, rondas para que habléis un poco más vosotros. Gracias, señor presidente. Sobre la obra, es decir, la obra es genial porque deriva de una fuente de genialidad y esta genialidad puede ser objetiva desde un punto de vista materialista, desde tu modelo de naturaleza plural, por llamarlo así, porque la genialidad está determinada desde un punto de vista genético, epigenético. Entonces, más que la obra, que es mi tesis, bueno, la de Adorno, no sería del capital simbólico del genio y que este genio está a vez determinado no linealmente por diversos factores genéticos, epigenéticos, económicos, sociales y etc. Vale. ¿Alguna otra intervención? Ahí hay una mano, allí. Tengo una consulta. Cuando hablamos del ingenio, creo que uno de los mayores ingenios podría ser considerado el desafío de la muerte, ¿no? Y hablas en un momento de, creo que era Pitágoras, que no quería comer animales por pensar que vivían los ancestros de él en esos animales, ¿no? Y la consulta sería que si el ingenio del genio es trascender a través de su obra, de ese acto de creatividad. Vale. ¿Alguna intervención más? Sí, allí. Mi pregunta también iría relacionada por la frase que has dicho de Adorno, que aparte del contexto de que la genialidad está en la propia obra, has dicho que como que se relacionaba el artista con ella de una manera inconsciente o lo decía Adorno, quería saber qué influencia tiene Adorno en esta idea toda la filosofía psicoanalítica o las posiciones inconscientes en el desarrollo de la preparación de las obras artísticas. Bueno, sí. Ahora voy a responder. Bueno, venga, te creas tú una palabra, ¿no? Venga, vamos a hacerlo. Hola. Bueno, en algún momento me ha parecido que has hablado de antiespecismo y te quería preguntar si no crees que estas genialidades de las que llevas hablando hora y media distinguen a nuestra especie de las demás. ¿Cómo, cómo? Perdón, es que como hay un eco tremendo no oigo nada. Sí, las genialidades de las que llevamos hablando toda esta hora no distinguen a nuestra especie de todas las demás. Bueno, vale, vale. Gracias, gracias, gracias. Ese es el genio maligno de la técnica. Es un término que se utiliza muy a menudo también en tecnología, el tema del genio maligno de la técnica, sí, efectivamente. Esos son los números reales. Los números reales del presente son las entidades con las que uno opera o se relacionan los videojuegos, pero también estos epifenómenos que surgen en, claro, en contextos de inteligencia, no inteligencia artificial porque aquí estamos, es un micrófono y es un micro y nada más, pero bueno, vamos a lo que habéis preguntado. ¿Por dónde empezar? Por el inconsciente. La pregunta sobre el inconsciente y el psicoanálisis. No he explicado cómo se actualiza el concepto de genio en el siglo XX. Me he quedado en Schopenhauer porque ya veía que me estaba pasando de la hora y tampoco quería hacer muy peñazo la intervención. Pero en el siglo XX el concepto de genio se actualiza en el contexto, sobre todo surrealista, bajo las prácticas de la escritura automática. La idea es que la genialidad no consiste en, de manera consciente, llevar a cabo una obra, sino dejar que ese inconsciente pulsional, ignorante, del cual no tenemos conciencia, pues emerja. Entonces, sería un ingenio ya técnico, sería un ingenio ya técnico o maquínico, prácticamente. Entonces, sí, para Adorno y sobre todo Benjamin estuvieron analizando bastante la obra de los surrealistas y por ahí les viene la influencia psicoanalítica. Siempre se ha dicho que al final la escuela de Frankfurt es una mezcla un poco barroca y bizarra de Marx con Freud. Bueno, esto es mentira. Esto es mentira. En realidad, los miembros de la escuela de Frankfurt son, más que nada, beberianos de izquierdas, que lo que están es en contra de las dinámicas de la jaula de hierro burocrática, el desencantamiento del mundo y hegelianos, principalmente. La influencia es Hegel y luego Max Weber. Pero hay algunos de ellos, o que están en la periferia de la escuela de Frankfurt, como Eric Fromm, que sí que estudiaron con mucho detenimiento las pulsiones, por ejemplo, sadomasoquistas de las masas. Allí lo que les interesaba mucho era cómo se les ocurrió a los trabajadores e incluso judíos alemanes la genialidad de votar a Hitler. O sea, ¿de dónde les salió esa genialidad negativa? Y la teoría que tenían era esto, las pulsiones sadomasoquistas de la masa. Luego, eso tuvo su recorrido y, precisamente, las imágenes más estereotipadas de la escuela de Frankfurt son unos señores mayores viviendo la vida parda en California, al mismo tiempo que se quejan de lo mal que está el mundo, el capital, etcétera. Lo que Lukács llamó el gran hotel abismo, que es un hotel de cinco estrellas, muy lujoso, con vistas a la catástrofe. Entonces, uno comenta lo mal que va el capital en reunioncitas internacionales, con pastitas de té, todo el mundo ha ido en avión, business class, etcétera. Vamos a la pregunta sobre el antiespecismo. La editorial Ariel ha publicado en los últimos años una serie de libros con el título El ingenio de… Publicaron el ingenio de los cerdos, el ingenio de los pájaros y el ingenio de los peces. Y son libros así sesudos, de 300 o 400 páginas, donde se habla, precisamente, de la ingeniosidad de los animales, que tienen una capacidad productiva y creativa. Yo siempre pongo un ejemplo, que es el de la presa más longeva del mundo, que fue una presa que montaba unos castores en Canadá, la más longeva y la más grande. Unos castores montaban en Canadá una presa, que yo creo que todavía puede seguir ahí en pie, y que se podía ver incluso desde Google Maps, de lo grande que era, que era una presa, a lo mejor, que llevaba 50 o 60 años de dimensión social y política que Estados Unidos, para nosotros, o Perú. O sea, para un castor, realmente, una presa que dura 50 años tiene la misma dimensión sociopolítica que un Estado-nación, en nuestro caso. Evidentemente, no lo piensan igual, no creo que voten a partidos, espero que Vox no crezca tampoco en la presa de Canadá, pero bueno, no sé si Díaz Ayuso está haciendo propaganda por la libertad en la presa de Canadá o no, pero bueno, eso es lo que diría. Entonces, justamente en eso no, lo que sí que resulta difícil, esto sí que es cierto, es la transmisión, la transmisión y la fijación y la memoria, la memoria. Por eso vuelvo a Huarte de San Juan. Huarte de San Juan desvincula por completo la fantasía inventiva de la memoria, y lo que evidentemente tienen los animales menos que nosotros es memoria memética. Los animales tienen mucha información transmitida de padres a hijos por los genes, pero poca información transmitida de padres a hijos por los memes. Y claro que no me refiero a… que también a vídeos cachondos en Twitter, sino a la unidad mínima de transmisión cultural según la sociobiología de Dawkins, que fueron los que acuñaron el concepto de meme. ¿Qué más? Lo que les falta… los animales son locos en ese sentido, ¿no? Locos en el sentido sopenhaguerino del término. Lo que les falta es la memoria institucionalizada en objetos de aprehensión. Les falta la culture. Tienen culture, pero no tienen bildung. Ese es el asunto. Cuando nacen ya están completos, ya están listos para funcionar. Mientras que el ser humano en el estado de… en el momento en que nace es prácticamente una máquina que tienes que programar. Se da diferencia entre Linux y Apple, ¿no? O pues en Apple tú abres el ordenador y ya está listo para funcionar, ¿no? Y mientras que en Linux las tienes tú genial para programarlo. Vale. A ver. ¿Había una pregunta sobre la muerte del autor? Sí. Claro. A ver, el autor es importante porque es evidente que si no se llevan a cabo una serie de actos que podrían perfectamente no haber sucedido, pues esas consecuencias geniales no se habrían dado. Yo considero que el autor está más vivo que nunca, y no porque lo diga Jesús Maestro, sino que ya veo que hay gente fan de él por aquí, sino porque precisamente por la categoría del genio. La categoría del genio sobrevive en el siglo XXI en formatos artísticos como la autoficción, el campo de la literatura o toda la importancia dada a los procesos, ¿no? O sea, el hecho de que en la mayor parte de las instituciones artísticas los artistas no ofrezcan una obra ya dada, objetivada y alienada de ellos, sino que ofrezcan estancias, residencias, procesos, etcétera, lo que hacen es ponerse a sí mismos en el centro, a sí mismos y a su colectividad, a sus sinergias, como queramos llamarlos, ¿no? A sus prosumidores, todo este tipo de palabras tan habituales, ¿no? Entonces, yo creo que el autor sigue vivo, eso es inevitable. Matar al autor supone poner en su lugar al crítico, que es un autorcillo de segunda categoría, algo que no he dicho pero que es evidente, es que la teoría del genio romántica se articula, comprende al artista como un segundo dios, como un creador a imagen y semejanza de Dios, lo que los seres humanos estén hechos a imagen y semejanza de Dios precisamente por esa capacidad creadora y creativa. Que, además, Dios también es un genio en el sentido de que su creación, tal y como están en el Génesis, no fue prevista. En el Génesis se dice siempre «Y Dios creó los mares y vio que estaba bien». O sea, que no lo había prefigurado, salió a ver cómo le salía y le salió aparentemente bien. Aunque, según Hume, tal y como está el mundo, más bien esto podríamos decir que es la obra de un becario, de algún genio joven que ha hecho una primera obra un poco chapuza, que la tiene ahí escondida en el desván, los mundos buenos, los universos muy buenos, no son estos en los que participamos nosotros. Por ahí iría la cosa. El concepto de ingenio quiere, aplicado al sujeto, quiere preservar un poco el valor del autor en ese sentido. En cuanto al capital simbólico, a ver si he entendido bien la pregunta, la idea de que el capital simbólico es lo que hace que la obra sea valiosa. O sea, no he querido entrar en todo el tema de la teoría de la cual tú sabes seguramente más que yo, toda la teoría psicológica acerca del genio, las teorías de Heinz Eysenck y todos estos, pero la cuestión es que si tú consideras que lo genial está en el sujeto o en el autor, entonces la obra es un mero documento de esa genialidad y un mero testimonio de una genialidad previamente dada que ni siquiera tiene que realizarse. Y eso desde el punto de vista artístico no se te conduce a un elitismo, que podemos estar a favor o en contra de él, sino que también conduce a las formas más degeneradas probablemente de, o no, bueno, o sea, de arte, en el sentido de, por ejemplo, mucho el arte conceptual, es un arte que considera que la genialidad está en el concepto previamente dado, en la idea que tenía el artista y que da igual la materialidad de la obra porque si te la pueden explicar y hay un filósofo que vaya allí a dar una teoría, pues esa obra será genial porque yo te lo diga. Entonces, ya digo que yo creo que la genialidad tiene que estar materializada, objetivada, por lo menos desde el punto de vista materialista mío. El punto de vista materialista es que si no tienes en cuenta la materialidad de las cosas empiezas ya a delirar. O sea, la diferencia entre loco y genio está en las obras, no está en otra cosa. Eso es, iría por ahí. Vale. Y por último, había una pregunta sobre el sentido de la muerte y trascender a través de la obra que no he entendido del todo bien, pero bueno, evidentemente sí, casi todos los teóricos del genio, los ensayistas que han hablado del genio han señalado esto, que el genio es capaz de trascenderse y vivir vicariamente a través de sus obras. Miguel de Namuno le da la vuelta, es Don Quijote el que crea Cervantes. Ese es mi punto de vista, ese es el punto de vista mío. Es decir, es la obra genial, previamente no percibida, ni siquiera por el propio autor, la que configura el mito del autor como ingenioso. Entonces, es la obra genial de Miguel de Cervantes, la que le da una... Es Don Quijote el que inventa Cervantes, no viceversa. Cervantes quería hacer una sátira de los libros de caballerías y de la gente que leía de su época y de repente le salió un libro genial que le metió en la historia a él. Pero lo intemporal son las obras de ficción. Los personajes de ficción, lo dice Miguel de Namuno en Niebla, o lo dice el protagonista de Niebla, lo dice el propio Miguel de Namuno, los personajes de ficción son inmortales porque nunca nacieron y por lo tanto tampoco pueden morir. Siempre estuvieron en ese plano que es tan difícil de definir filosóficamente hablando, que es el de lo ficticio. ¿En qué consiste lo ficticio? Eso es un concepto, una idea filosófica bastante difícil de aproximarse a ella. ¿Había una palabra previamente por allí o por algún sitio alguien que había pedido una palabra? ¿O estábamos servidos todos? ¿Alguien quiere hacer algún otro apunte? ¿Por aquí, por allí? ¿Alguien quiere hacer algún otro apunte? ¿Alguien quiere hacer algún otro apunte? Hola. Ahora sí. El genio. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, casi que dos. Una es si podríamos conectar lo que has hablado al principio del Zeitgeist, esa idea de genia del tiempo o de espíritu del tiempo, si podríamos conectarla con cómo has acabado y si podría llegar a existir una genialidad del tiempo o que el tiempo tenga creaciones geniales, cada tiempo, cada época. La segunda es en el caso que es bastante frecuente aquí en Media Lab de creaciones colectivas en las que la autoría está absolutamente desdibujada, incluso en situaciones que se dan actualmente en las que la obra ha perdido su materialidad, si es posible la genialidad con esas condiciones o si es mejor olvidarnos ya definitivamente de la idea de genialidad para encarar las creaciones en el presente. Quería preguntarte acerca del libro de disonancias de Teodoro Adorno en el que él distingue distintos tipos de oyentes y entre esos oyentes se encuentra el consumidor cultural, el que se conocería como el snob que consume un poco por el estatus social que eso le otorga. Al estar consumiendo, bueno, también tú comentabas en una charla acerca de Teodoro Adorno que se centra mucho más en lo que es el propio autor, el artista, en los que ellos consideran el genio que en su propia obra. Estarían de ese modo intentando acercarse a esa genialidad del autor en base a que ellos son capaces de reconocer ese hecho cultural o esa obra de arte y si hay alguien, algún filósofo o hay alguna teoría acerca de la genialidad de la percepción. Bueno, a ver, sí. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por la presentación. Me gustaría que luego tuviéramos tiempo para comentar la idea que has expresado de que como que el 15M entró aquí en Media Lab en 2014 que yo creo que es justo al revés, ¿no? Ya es como un momento mucho de retirada como creo que ocurrió en general. Pero, bueno, en realidad la pregunta iba más precisamente por proponer algunas no sé, corrientes de la estética que creo que que podría ayudar a entender por un lado tanto experiencias del 15M sobre todo la acampada Sol que yo creo que se corresponden con con muchas de las cosas que ocurren en lugares como los laboratorios ciudadanos o como Media Lab en los que sobre todo yo entiendo que no no es tan fácil separar o de hecho lo interesante está en que no se separan los modos de hacer de lo que se hace, ¿no? Está muy más entrelazado que en otros en otros contextos, ¿no? Donde los espacios de producción se separan de los de exhibición. Y las no sé teorías o corrientes de estéticas que en las que yo estaba pensando tendrían que ver por ejemplo con la obra de Reinaldo Ladaga estética estética de laboratorio estética de la emergencia, ¿no? Que me parece que tiene que ver con la idea de naturaleza que una idea generativa de naturaleza, ¿no? Luego otra podría ser estética de lo cotidiano que tú has trabajado mucho también y sobre todo en su en su relación, ¿no? con la con lo que producen los afectos, ¿no? En la vida cotidiana. Y luego por último este autor alemán Hartmut Rosa que propone esta categoría estética de la resonancia que a mí me parece que puede servir para entender bueno, pues sí, estos fenómenos de acción colectiva en los que las personas tanto los que participan como los que no porque los que no participan se sienten invitados a participar, ¿no? Pasa un poco como en Wikipedia, ¿no? Uno lee Wikipedia pero sabe que lo puede cambiar entonces no se puede como le pasó a a ¿qué autor? Se enfadó muchísimo porque estaba mal su biografía en Wikipedia y dice bueno, pues cámbialo, ¿no? o propone a alguien que lo cambie, ¿no? Entonces digamos que son dispositivos son objetos que invitan a la a la a la participación o a la coproducción, ¿no? Entonces esa idea la idea de resonancia que propone Jarmon Rosa es precisamente todo aquello que nos conecta con el mundo que nos hace vibrar conjuntamente y uno es digamos potencial co-creador de lo que allí sucede que sería lo contrario de la alienación, ¿no? Aquello que te separa y me parece como que son tres tres digamos aproximaciones de la estética que sí que a mí me ayudarían o sea que creo que me ayudan a entender estas experiencias de acción colectiva y luego pensando en ejemplos mientras comentabas los ejemplos que has puesto me he acordado de uno que a mí me pareció muy potente que fue el día ese antes de las elecciones que creo que eran del 20 de mayo no me acuerdo cuando era, ¿no? que hubo un momento que a partir de las 12 toda la gente que estaba en sol de repente era ilegal estar ahí y entonces hubo una acción que era un grito mudo que creo que fueron como cinco minutos en las que todo el mundo se cayó y bueno me parece que es como un ejemplo de obra colectiva y de experiencia estética brutal ¿Alguna pregunta más? No, no vale pues empiezo por aquí por lo último justo porque es un tema que abordo en el libro así que es cierto que fue uno de los momentos más emocionantes del 15M y ahí también interviene la temporalidad porque cuando yo quise escribir aquí la experiencia del grito mudo no me acordaba si se llamó grito mudo o grito sordo confundiendo el silencio del 15M con la mueca de Ignatius Farrai y ahí hubo un lapsus linguae inconsciente por mi parte que tiene visos de genialidad en el sentido de que lo que en un momento dado era un callar en común antirepresivo contra el status quo el propio devenir del tiempo lo ha ido fusionando y aproximando a una especie de abrir la boca posirónico ¿no? entonces es curioso ese momento es un momento crucial y el capítulo en el que lo abordo en el libro es un capítulo que versa cerca de la sinfonía del 15M entonces porque se dio la circunstancia de que me encontré fue así me encontré con una amiga y luego en toda la cual en el libro me encontré con una amiga en el 15M y nos pusimos a hablar de cuál sería la banda sonora del 15M luego posteriormente apareció Solfónica Nacho Vegas estuvo muy próximo al 15M todas las sesiones de cumbia pero también de cosas de flamenco reivindicativas en Sevilla pero evidentemente mi tesis es que la contrafigura musical de la indignación es el trap es decir que evidentemente que son dos vías dos vías una es la bolsa y la bolsa o la vida la bolsa o la vida que es el trap el 15M la bolsa o la vida la bolsa o la vida que es el trap y el otro es intentar buscar soluciones comunes a problemas también comunes pero los dos los dos fenómenos tanto el fenómeno político del 15M como en juicio el fenómeno musical del trap están coordinados para empezar porque uno de los efectos culturales que tuvo el 15M fue la disolución de la distinción alta baja cultura pero no de manera postmoderna diciendo que lo alto es igual a lo bajo que se puede hacer mezcla sino con una reivindicación clara de la baja cultura estoy pensando en textos como el de César Rendueles o Ciofobia que además sé que aquí fue bastante discutido y leído o el de Víctor Lenore Indies Hipsters y Gafapastas donde se hacía una crítica muy dura del hipsterismo elitista que pretendía distanciarse de la música popular o de las formas artísticas más masivas o multitudinarias y de ahí se pasó pues eso a que los nuevos hipsters sean aquellos que quieren apropiar de fenómenos como el reggaetón o la cumbia o el dancehall etcétera es decir se ha pasado de la crítica por elitismo a unas determinadas clases medias o altas a la crítica por la protección cultural en figuras como Rosalía Cetangana etcétera entonces el grito mudo y el grito sordo ya te digo que me parecía muy interesante ese juego que dio la propia historia de que en mi mente se fusionaran los dos como un mismo fenómeno porque insisto lo que antes era algo preirónico o sea yo recuerdo que se produjo ese silencio y en la zona de Sol en la que yo estaba luego se gritó el pueblo unido jamás será vencido y yo por primera y creo que última vez lo grité de manera preirónica es decir que creí realmente que el pueblo unido jamás será vencido luego ya pues bueno hemos visto como no del todo ¿no? como no del todo ¿qué ha sucedido? que nos hemos ido cargando ironías que son derrotas porque la ironía es la forma en la que tú te familiarizas y vuelves tolerable algo que te resulta intolerable entonces ganan determinados partidos las elecciones y hacemos bromas acerca de ello para precisamente introducir nuestro organismo como una especie de vacuna aquella incomodidad que tenemos con el mundo ¿no? sí entonces por lo demás los testos que han recomendado me parecen muy valiosos efectivamente además casi todos ellos tienen en común como esta influencia de lesiana que es un poco lo que también está detrás mío sí el libro de estética del laboratorio el de lo cotidiano y el de la resonancia eso está francamente francamente bien no he citado otro autor que me ha ahorrado para no darles la latabarra es Max Scheller Max Scheller tiene un libro que se llama Líderes y modelos escrito después de la primera guerra mundial donde quiere reflexionar acerca de cómo se construyen los liderazgos y dice que más importante que los individuos concretos que lideran por cierto la palabra líder en alemán es Schiller lo que importan son los modelos los for builder y hay varios tipos de modelos el analiza el santo el genio el héroe y cuando está hablando del genio dice que una de las características fundamentales para que el genio pueda ser percibido es la cogenialidad del espectador que es algo que quizás no hemos dicho que es que para que lo genial sea percibido tiene que haber una cogenialidad en el receptor de manera clásica se dice que un autor crea sus propios lectores lo que parecía chocante o rupturista en un determinado momento se va poco a poco volviendo más habitual y más mainstream hasta diluirse y perderse la genialidad primera la cogenialidad eso sí lo llama Max Schiller que es el estar en sintonía la resonancia que tú has dicho para que un autor sea reconocido o una obra sea reconocida como genial tiene que haber una cogenialidad con el público que tiene que estar en la misma sintonía le tiene que resonar ese contenido muy bien muy bien visto y desde luego Rosa un autor fundamental fundamental sí sí y sí bueno de acuerdo completamente de acuerdo en que una de las grandes virtudes de Medialaz Prado es que no hay una separación entre la producción y la exhibición por todo entre comillas claro que es que los modos de hacer no se separan de lo hecho y claro por ese motivo este tipo de espacios tienen que ser públicos porque la cuestión es cómo rentabilizar y cómo meter en un cálculo de costes y beneficios el ingenio o la innovación el famoso y más de más si se trata de desarrollar algo en el sentido de producir más cantidad del mismo es bastante fácil y es algo puramente artesanal pero cuando ya entramos en el juego de cómo innovar y cómo ingeniárselas es cuando si no hay una inversión pública por detrás que por así decir invierta fondo perdido pues no es posible que se produzcan pues todas las iniciativas que aquí habéis desarrollado ¿no? a mí de las más gratas en las que yo he participado desde luego por ejemplo sociología ordinaria para mí sociología ordinaria es está en mi top o sea de hecho yo creo que no hay ningún congreso de ningún campo académico como ese y yo mis mejores momentos como espectador y como oyente en conferencias han sido escuchando cosas de sociología ordinaria ¿qué más? Adorno sí efectivamente el consumo por postureo es lo que allí denuncia Adorno Adorno como buen hegeliano lo que quiere es ir a las cosas como buen heredero de la fenomenología en sentido muy amplio lo que quiere es ir a las cosas mismas en filosofía muy pocas veces nos preguntamos ¿qué es lo que tiene en común la fenomenología de Husserl con la fenomenología de Hegel? y lo que tiene en común es que los dos van a las cosas mismas y se dan cuenta que para ir a las cosas mismas no hace falta hacer una metodología ni una duda metódica sino que ya estamos con las cosas a nuestro alrededor y que podemos partir de los prejuicios de la forma en la que nos han dado los objetos a la conciencia o en la historia ¿vale? y Adorno es un heredero principalmente de esos dos autores de Husserl y de Hegel entonces lo que le interesa es lo genial lo rupturista en la propia obra ¿no? lo utópico en la propia obra frente al consumo por postureo que es algo muy habitual evidentemente en el presente no hemos señalado hemos hablado de la autoficción en la literatura hemos hablado del procesualismo excesivo quizás en las artes plásticas pero hemos hablado de todo el mundo Youtube redes sociales Eat Girls Eat Boys influencers la semana pasada estaba leyendo yo el segundo sexo de Simón de Beauvoir y allí establece Simón de Beauvoir una diferencia entre el artista y las etarias las etarias eran las prostitutas de lujo que venían de Corinto en la época griega y que ejercían casi funciones políticas Finé Aspasia y dice Beauvoir que el artista es aquel que sacrifica su yo por mor de la obra aunque en ocasiones esa obra sea su propia vida pues por ejemplo las confesiones de San Agustín o las confesiones de Rousseau la diferencia entre el artista que sacrifica su vida por la obra y la etaria es que la etaria lo que hace es sacrificar la obra por su propia vida y el problema del concepto de genio si se aplica al sujeto y no a la obra es que insisto termina convirtiendo la obra en una excusa para que para que para ir para aparecer en televisión ser entrevistado que la gente venga y te firme un documento entonces todos los libros de yo estaba hablando un día con Antonio García Villarán que es un youtuber así bastante conocido del mundo del arte y me dijo Antonio García Villarán yo he hablado con muchos youtubers y les he preguntado por qué escribían o hacían que les escribieran libros y me decían que porque el libro es el auto merchand el auto merchandising es un merchandising que se promociona a sí mismo o sea es un merchandising ambulante dinámico que ya funciona y tira solo entonces ese es el problema que tiene supeditar la materialidad que no tiene porque o sea pueden ser obras pueden ser procesos pueden ser estados de ánimo pueden ser ideologías pueden ser pero tienen que tener esa materialidad y tienen que tener esa autonomía sin la cual insisto que lo hecho se convierte simplemente en un testimonio de una genialidad previamente dada y voy al asunto del zeitgeist si zeitgeist es un término que se empieza a utilizar en el mundo alemana en el siglo XVIII lo primero que lo utiliza es un tal Klotz de esto hablé yo en un texto que tengo por ahí que se llama poesía y zeitgeist pues volviendo a la pregunta de si son malos tiempos para la lírica y cuándo serían buenos tiempos para esta lírica por ejemplo otro ejemplo muy significativo de la superitación de la obra al autor son los poetuiteros la poesía de Twitter que son textos de poesía posadolescente que tienen su valor precisamente porque resuenan directamente con la vivencia del chaval que está leyendo esas frases con fondos astronómicos por detrás y muchas de esas obras se venden pues por lo guapo guapa que es el poeta que está ahí detrás entonces en ese sentido para Simón de Guar serían etarias y no artistas entonces zeitgeist es un término que se acuña en el siglo XVIII y claro el gran filósofo del zeitgeist es Hegel Hegel al final lo que hace es ver como el genius el genio o el espíritu se va encarnando en sucesivas etapas históricas y Hegel tiene una frase muy mal interpretada que es que el arte es algo del pasado no dice en ningún momento en la teoría estética que el arte esté muerto pero sí que dice que el arte es algo del pasado esto es importante entender a qué se refería Hegel cuando decía que el arte es algo del pasado en la fenomenología del espíritu y posteriormente en la enciclopedia de ciencias filosóficas Hegel especifica que el arte es un momento dado del espíritu en el que a ver si lo explico bien en el que el pueblo se da cuenta de que él mismo es el que hace la historia pero antes de darse cuenta de manera reflexiva de que es él de que él es Dios de que el pueblo es Dios tiene que objetivarse en figuras mitológicas entonces habla primero por ejemplo de la religión natural que se adoran los árboles los ríos las estaciones la religión artesanal que es la religión animal perdón que es una religión antagónica en que el lobo come a la cebra etcétera la religión artesanal propiamente dicha y ya la religión arte y hace todo un recorrido por las artes vinculadas con la religión porque efectivamente pues en Grecia y en muchos otros pueblos las formas artísticas no se separaban de las formas religiosas la estatua de Hermes no era una representación de Hermes era Hermes y por ese motivo a Alcibiades le llaman en la guerra del Peloponeso a prestar testimonio por haber decapitado unos Hermes antes de ir a su expedición a Sicilia a lo que va Hegel es a lo siguiente la relación que tenían los clásicos y los antiguos con el arte no es la misma que tenemos nosotros con el arte para los antiguos arte y religión era lo mismo y en ese sentido no podía haber creatividad crear algo o sea crear de hecho la tentación de todas las religiones es caer en el aniconismo o en la iconoclastia es decir Dios está por encima de cualquier representación intentar representarlo ya es ultrajarlo ya es rebajarlo ya es humanizarlo aproximarlo el luteranismo el islam son religiones modernas en la medida en que son también iconoclastas la idea que tiene Hegel es esta esa experiencia de lo divino que se daba en las artes ya solamente se puede percibir desde un punto de vista histórico es decir ahora nos interesan las obras de arte no porque representen a la divinidad aquí y ahora sino porque tienen una relación con lo que sucedió en el pasado y es en ese contexto sugiere Hegel y yo lo he explicado así muchas veces donde la teoría del arte se reemplaza por la historia del arte si tú me dices si tú me preguntas por qué una determinada obra me parece genial y otra no yo no te lo voy a explicar en términos de teoría de la armonía el contrapunto luminosidad etcétera te hablaré de la historia de esa disciplina concreta por qué el urinario de Duchamp es genial por qué el primero que comparó los labios de una mujer con una rosa es un genio y el segundo un gilipollas por el tiempo por el tiempo para los clásicos hasta Cervantes volvemos a lo mismo ser genial consiste en imitarlos a los clásicos por supuesto si tienes la metáfora de la rosa vas a por ella es en ese contexto insisto donde la teoría del arte se estudie por la historia del arte eso es lo que te podría decir a ese respecto del zeitgeist etcétera y a día de hoy claro que pasa que eso es lo que permite funcionar finalmente arte con técnica porque la tecnología también tiene como objetivo ofrecer nuevos rendimientos o crear nuevas realidades previamente notadas ¿no? vale en cuanto al problema de la autoría si es un asunto central y que tiene que ver con esto que ahora estamos diciendo Lope de Vega elogiaba a Marino porque le plagiaba a día de en el momento en que lo importante no es tanto lo que se hace sino la fecha en que se hace las cuestiones de autoría cobran una importancia crucial igual la misma que tienen en ciencia la ciencia para los griegos era teoría era mirar no había nada que investigar el mundo estaba ahí delante lo mirabas lo estudiabas y ya está a partir de la edad moderna se entiende que los científicos son genios son creadores ellos crean teorías descubren nuevos mundos continentes y por ese motivo empiezan las disputas por quien es el primero que llegó a tal resultado la disputa Leibniz-Newton sobre el cálculo infinitesimal quien lo inventó antes justamente es una disputa moderna que hubiera sido para Euclides o para Epitágoras o para Hiparco Estrabón este tipo de disputas no tenía ningún sentido porque es un saber acumulado que ya se conocía desde los orígenes de los tiempos y del cual bueno se pueden dar nombres pero da igual puede ser tuyo como ajeno es decir el conocimiento es compartido y común entonces claro estamos en una época ya donde el asunto de la autoría se ha vuelto bueno fue el comienzo también del 15M el intento de defender la lucha contra la ley Sinde el no les botes famoso que era uno de los convocantes de la manifestación del 15 de mayo era una convocatoria contra la ley Sinde que penalizaba y perseguía las descargas ilegales en internet defendiendo los derechos de autor los derechos de autor son un pilar básico del capitalismo cognitivo en el que vivimos actualmente y digital a pesar de que esos derechos de autor se violan puntualmente en ciertas ocasiones lo que ha habido en todo caso esto lo habéis teorizado vosotros un montón aquí demasiado es una privatización de los procomunes hay una serie de saberes o de prácticas artísticas que se dan en ciertos espacios como internet que son reapropiadas y privatizadas por GAFAN Google, Amazon Facebook, Apple y Microsoft y junto con GAFAN pues hay muchos más individuos ya concretos que rentabilizan esa creatividad procomún para beneficio propio entonces ahí no podría no sabría decirte claro cuál es la herramienta de defensa una vez que surge ya el concepto de derecho de autor cuál es la defensa cuál es la herramienta con la que tú te puedes defender de estos de esta apropiación constante de los procomunes hay muchos que hablan del derecho a los datos y de la que la siguiente generación de derechos tiene que estar vinculada con el derecho a los datos y que se debería incluso tasar o poner tasar se debería poner impuestos a las empresas digitales que se lucran con nuestros datos de tal forma que la riqueza regresara para nosotros pero bueno esto es muy complicado desde el punto de vista económico y acude en última instancia al mismo concepto de autoría y de derecho de autor tú tienes un derecho de autor sobre tus imágenes Facebook las utiliza para luego recomendarte ciertos productos de consumo saca dinero de ello por lo tanto tú debes participar en tanto que coautor es muy complicado una vez que se ha roto ese derecho consuetudinario procomún es muy difícil regresar a él alguna otra pregunta o ya estamos fuera de tiempo ¿a qué hora se cierra esto? vale ¿alguna otra pregunta? sí aquí hola bueno mi pregunta es un poco relacionada con los ejemplos que has dado de creación comunitaria fracasada un poco ¿no? si hay algo algún ejemplo en ese sentido no fracasado que que se te ocurra o si crees en la posibilidad de eso de que no sea luego reutilizado o no sé como las cosas que se hacen aquí un poco con el mirando el arte mirando un poco al futuro si crees en esa posibilidad de una creación colectiva que luego no pueda ser reapropiada qué condiciones tendría que tener si hay espacio para la esperanza vale ¿alguna otra intervención? mi pregunta enfocada por el por el tema del 15M como en aquella época era central el el tema de la apropiación de los espacios públicos que parece que ha desaparecido un poco o por lo menos en Europa ¿no? porque no tenemos ya como este tipo de pronunciamientos como en Latinoamérica en el momento que estamos viviendo ahora en en Colombia que obviamente que aquello es una una cuestión muy diferente pero parece que ha desaparecido por lo menos en las nuevas generaciones esta idea ¿no? de la apropiación del espacio público es verdad que estamos eh comunicándonos en en plataformas digitales pero quizás esto puede tener un un peligro ¿no? en la acción en la acción en la acción política y en en compartir ideas ¿no? y llevarlas a cabo no sé qué idea tienes acerca de esto y cómo se puede desarrollar en el futuro vale ¿más? ¿alguna otra? ¿no? vale pues sobre el tema de los espacios públicos lo que lo que yo expongo en mi libro de Memorias y Libros del 15M es que el el lugar preferencial para la política es el lugar de ocio y que uno de los grandes éxitos del fordismo fue separar el espacio de trabajo del espacio de ocio sobre ese tema hay libros maravillosos eh Ciudad de Cuarzo de Mike Davis que cuenta cómo se fueron laminando eh por los espacios próximos entre trabajo y ocio creando el modelo de ciudad estadounidense suburbial donde uno iba a su puesto de trabajo estaba allí las 6 8 12 horas que tuviera que estar y se volvía a su casita con jardín eh de tal forma que se fomentaba de esa forma la despolitización uno de los grandes éxitos de el comunismo en Italia eh durante los 30 gloriosos fue no no desvincular esos dos espacios y y buena parte del proyecto culturalista de de del regionismo eh iba por ahí iba a entender que la lucha política no puede estar desvinculada de la lucha cultural una lucha cultural que no se ve en la cual la cultura no se ve entender en su sentido más excelso el término que tan cultura es el botellón como la literatura la razón por la cual mi nuestra generación aunque allí participó gente de muchas edades se politizó a través de una acampada era porque previamente el espacio de socialización y de ocio clásico había sido el botellón si ustedes revisan casi todas las en fin que era lo que se decía sobre la juventud de los medios de comunicación en los años inmediatamente anteriores del 15M lo que había era una especie como de gran desdén elitista contra los chonis que están en los botellones ¿no? toda la toda esa saga de sobre todo yo lo que analizo en el libro es la contraposición entre madrileños por el mundo o españoles por el mundo y callejeros viajeros ¿no? es decir por un lado están los que se fueron que son siempre la generación perdida los exiliados económicos que muchos de ellos al final eran chavales con buenos currícula en la universidad que se fueron a hacer proyectos de investigación científicos o académicos viviendo tres veces o cuatro veces mejor que sus homólogos españoles pero bueno eran unos pobres benditos de Dios la sal de la tierra que se nos fue etc. y frente a esa imagen ¿no? de los que se fueron los que se marchan que nos dejan ¿no? ellos se van y los otros se quedan ¿no? y los que se quedan pues eran los poligoneros los que están de botellón los que están en la drogadicción etc. ¿no? pero claro fue desde ese humus fue desde esa práctica de ocio del botellón que surgieron la toma de la acampada si no hubiera existido previamente la dinámica de pasarse un porro en un botellón no podría no podría haberse producido el pasarse el turno de palabra en una asamblea muchas de las personas que participaron en una asamblea por primera vez en el 15M ya sabían cómo funcionaba una asamblea porque habían estado previamente en un círculo jugando a la botella bueno de hecho yo cuento también el libro como el verano 2011 fui a la universidad de verano de izquierda anticapitalista pensando que era una universidad de verano coño que iba a haber allí unas sesiones durísimas de trotskismo marxismo leninismo reconversión para pequeños pequeños burgueses etc. y me encontré que no que lo que hacíamos era pues estar todo el día en la piscina y cuando llegaba la noche nos poníamos allí a jugar la botella entonces bueno fue la universidad de la calle la universidad de la vida ¿no? realmente y yo no sé qué aprendí la verdad no sé qué aprendí pues bueno esto es lo que podría decir acerca de todo espacio público está siempre en peligro de ser privatizado ¿no? y yo ahí por ejemplo pondría en relación también el fetichismo acerca del espacio público con las políticas de la transición Víctor Lenore en el libro perdón por citar dos veces a Víctor Lenore en esta conferencia si hay alguien muy acérrimo enemigo de él pero Víctor Lenore que es un buen estudioso de sus cosas en el libro sobre los espectros de la movida cuenta como en la transición se valoró mucho la cultura en la calle como una forma de respuesta al terrorismo entonces frente a la política de intimidación de ETA la idea era que se crean conciertos en fin actos presuntamente públicos en la calle y de alguna forma el error o la repetición de Manuela Carmena de la movida madrileña consistió en hacer eso mismo ¿no? los veranos de la villa el concierto de Rosalía ahí en Colón los de Agoracein en Vistillas ese tipo de cosas ¿no? que de alguna forma es un espacio público pero que al mismo tiempo está atravesado de valores mercantilistas es un poco difícil ¿no? y lo mismo sucede al fin y al cabo en Internet ¿cuál es el espacio actual de socialización? TikTok ¿y dónde se politiza la gente? en TikTok si tú le preguntas a mis alumnos si son feministas o no la mayor parte de ellos te irá que sí pero si les preguntas si se han abierto algún libro de feminismo probablemente no ¿de dónde extraen entonces su ideología que tienen muy profunda y muy avanzada de esos espacios? ya digo saben muchísimo yo de bifobia y de cosas así complicadas en el mundo de la tria queer no tengo ni idea pero ellos y eso que estaba ahí chapándome los textos de Judith Butler pero ellos que han estado en TikTok o en Tumblr o en Twitter o donde sea hablando de estas cosas pues ya han generado ese ese propio esa propia cultura o sea que que incluso esos espacios privados porque son espacios privados TikTok y Facebook y Twitter tienen intereses distintos o sea el mero ponerse en contacto pueden ser también lugares de creación y de ingenio colectivo ¿vale? ¿qué más? lo de los ejemplos y puedo poner algún ejemplo positivo que no sea reapropiable pero claro lo interesante de lo genial es que genera efectos inesperados empezando por el propio actor y yo creo que entiendo que la gente que aboga por la cultura libre por el copyleft etcétera entiende que las obras son siempre abiertas esta es una teoría muy conocida de Humberto Eco Humberto Eco tuvo un debate con Jacques Derrida acerca de las posibles interpretaciones de una obra Jacques Derrida estaba a favor de la interpretación infinita una obra puede ser interpretada de múltiples maneras Humberto Eco por el contrario consideraba que había ciertos límites ciertos límites ¿no? El Quijote se puede entender como una sátira o una crítica al Estado español al imperio español lo que no se puede lo que no se puede entender es como una receta de cocina para hacerse unos garbanzos ¿no? o sea hay como unos límites a la interpretación entonces claro que podemos decir que lo genial es esa estructura invariante que independientemente de las reapropiaciones reinterpretaciones permanece ahí como una potencia generadora por eso para mí lo importante es la generación de nuevas posibilidades la diferencia entre un libro clásico y un libro antiguo es que el clásico es siempre actualizable el clásico según Octavio Paz es una máquina de generación de nuevas interpretaciones y por eso hay ciertos textos que entran en el canon y salen de él frente a aquellos que quieren eliminar por completo la idea del canon la idea del canon es una cuestión simplemente de higiene mental tú no puedes atender a todas las cosas al mismo tiempo y no puedes leer más de creo que la cifra está en torno a 25.000 libros en una vida en una vida humana muy lectora casi de un libro al día 25.000 es el límite y ya te digo yo que solamente con los que aparecen en el canon occidental de Harald Blum tienes para rato entonces es normal o sea por eso cuando los canonos se van revisando constantemente y si entran mujeres o personas racializadas en los en los seminarios de lectura o en los programas de estudio de la universidad o del instituto tendrán que salir hombres por necesidad porque es una cuestión también del número de sillas que hay en un espacio pero bueno respondiendo a tu pregunta sí que hay muchos ejemplos positivos por supuesto pero todos están abiertos a esa reinterpretación o ese juego y lo genial consiste en esas estructuras invariantes Max Scheller dice en un momento dado de líderes y modelos que el genio crea obras que se definen principalmente por ser capaz de ser traducidas que lo característico de lo genial es que no es local sino que tiene una universalidad reiterativa no es que se ponga de un pistoletazo en lo universal que trate porque Don Quijote de la mancha no trata sobre un héroe con abstracto genérico trata de la mancha no sea nada más pueblerino y local que la mancha pero la mancha se parece a la selva negra o se parece al pueblo al campesinado o a la Francia vaciada a la Francia vaciada a la Gran Bretaña vaciada etcétera entonces hay una recursividad las obras universales son recursivas es eso que su modelo de comprender el mundo se puede desde lo local se puede repetir y reproducir en otros contextos y entonces esa posibilidad de la mala interpretación de la mal versión está siempre ahí una obra totalmente cerrada también es una obra inútil sería sería parecido a un a una receta de cocina claro una receta de cocina sí que tiene una intencionalidad clara un objetivo claro y se puede y no y no da pie a juegos o sea o la llevas a cabo o no la llevas a cabo ¿queréis comentar alguna cosa más? Pues muchas gracias Ernesto muchísimas gracias por la por tu intervención tus intervenciones y nada más recordar que el pad ese ese texto que se ha ido creando aunque hemos perdido la conexión a mitad de de la sesión el pad va a seguir abierto y queda un trabajo ingente por lo que por la cantidad de texto que ha salido de aquí pero que van a llevar a cabo letra lab que es transcribir tanto esta charla como integrarla con ese acta poética que le ha acompañado y hacer una obra colectiva así que estáis invitados a compartir con ellos esa creación como decía seguirlos en sus redes y os irán informando de cómo concluye muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias